¿Qué es el Fondo Rotatorio de Lácteos? La economía de toda la población que es la zona Ilpa, que esto quede en el distrito de Pocarcolia. Este proyecto ha concluido en el 2007 y luego de eso se está continuando con lo que ha empezado y los logros que ha logrado, que ha sido mejorar toda la producción lechera en la zona. Los logros que se tienen después del proyecto es que hay más de 200 familias que han mejorado su vida, su nivel socioeconómico y en la zona se han creado más de 10 plantas que tienen con todo, todo formalmente, todo gracias al Instituto Nacional de Innovación Agraria. Ahora lo que se está haciendo es continuar con la tecnología avanzada y estandarizando nuevos tipos de queso, como en este caso tenemos el cheddar, el tilsi, de andino, entre otros. Y lo que se tiene pensado para los años próximos es que el Instituto Nacional de Innovación Agraria va a crear el centro de capacitación y de investigación para la producción de quesos. Aquí lo que se quiere es sacar nuevos tipos de quesos, utilizando nuevas tecnologías, aplicando nuevos procesos, para así lograr un tipo de queso representativo de la zona.